...compartirlo con este equipo de salud y darle el agradecimiento que se merece por 6 años brillantes de gestión al doctor Ricardo que además de haber demostrado estar a la altura de circunstancias en la conducción hospitalaria, en la gestión de salud también ha demostrado ser una persona de excelencia y estamos tratando de convencerlo, Mario me va a ayudar para eso de que tome algunas otras responsabilidades que queremos asignarle que son un poquitito superiores a la dirección del hospital así que obviamente una buena gestión se premia siempre con cargos superiores y con mayores responsabilidades así que estamos trabajando en conjunto para ver si el doctor Martínez acepta alguna responsabilidad de acompañamiento en nuestro equipo de gestión ministerial pero un momento de traspaso como este, un momento que marca el comienzo de un nuevo ciclo con una impronta personal que pueda darle el doctor Montero a partir de ahora no va a cambiar el eje troncal que viene teniendo salud pública en Apóstol no va a cambiar ese fundamentalismo que tenemos con el intendente de trabajo en conjunto de permanentemente estar en contacto el uno con el otro para saber cuáles son las necesidades cuáles son las demandas y qué posibilidades también tenemos nosotros de salir a ofrecer a la sociedad de Apóstoles un mejor servicio aquí, y me parece un gran acierto estamos compartiendo este momento sencillito pero estamos todos los que tenemos que estar están personas que están permanentemente en la convivencia del sector hospitalario con lo que más nos importa que es el ciudadano de Apóstoles, el usuario de este servicio de salud hemos tenido algunos inconvenientes a finales del año pasado en tratar de sostener el nivel de complejidad hospitalaria que tiene Apóstoles esto es recurso humano dependiente ustedes saben que la salud del interior del país está pasando un momento en el cual la centralización ha hecho que la mayor parte del recurso humano esté hoy en cuatro distritos fundamentales que son la ciudad capital, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la provincia de Santa Fe el 80% de la matrícula médica se encuentra en estos cuatro distritos y 20 distritos restantes tenemos que repartirnos barra pelearnos por el 20% restante de los médicos usted a partir de hoy tiene una responsabilidad de conducción que no es hacia un ministro o un ministerio no es hacia un intendente es al usuario de salud que está allá afuera gracias